Porque la gloria de veros en ese punto se quita que se piensa mereceros, así que, sin conoceros, nadie puede ser dichoso, señora, ni desdichado, sino que os haya mirado. Más yo no me guardo, mal me guardaré, más yo no me guardo, mal me guardaré. Madre, la mi madre, guadame, querés guardarme, querés? Madre, la mi madre, guadame, querés? Madre, la mi madre, guadame, querés? Madre, la mi madre, guadame, querés? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!